Tras un Consejo Extraordinario de Seguridad llevado a cabo por todas las autoridades de Barranca Bermeja, el Gobierno Distrital ha adoptado unas medidas por medio del Decreto 060 de cara a las elecciones al Senado, Cámara y consultas interpartidistas a Presidencia de la República. Por supuesto en el marco del decreto nacional que ha expedido el Ministerio del Interior, nosotros como autoridades distritales nos hemos acogido en buena parte a lo que ha sido esta disposición del orden nacional. Tendremos entonces ley seca a partir de las 6 de la tarde del día sábado 12 hasta las 6 de la mañana del día lunes 14 de marzo. Es importante que podamos darle cabal cumplimiento a las restricciones que siempre se han acostumbrado a través de estos decretos como el no transporte de trasteos, de escombros en las vías, toda la garantía para que podamos llevar a cabo la mejor contienda electoral. De igual forma ya se ha establecido el puesto de mando unificado y se han activado todos los protocolos de bioseguridad para garantizar la movilidad y transparencia en estas elecciones en la ciudad. Hemos concluido este Consejo Estralidario de Seguridad que ha liderado el señor alcalde distrital donde con la presencia de todas las autoridades, la autoridad electoral, el Ministerio Público hemos establecido la coordinación definitiva de cara a los comicios electorales del próximo domingo 13 de marzo. Se han activado todos los protocolos en garantía de derechos como lo ha dispuesto el Ministerio del Interior. Puesto de mando unificado, instalado el día domingo desde primeras horas, asimismo estaremos atentos a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las jornadas garantizadas desde el Ministerio Público en el marco de la transparencia de esta contienda que convoca a todos los ciudadanos en Barranca Bermeja a que lo hagamos de la manera libre y espontánea en la garantía de la elección de las personas que nos deben representar en las corporaciones públicas de Senado y Cámara y la consulta interpartidista. Todos los organismos de socorro de Barranca Bermeja estarán dispuestos para atender cualquier emergencia que se pueda presentar en la ciudad.